Muy buenos días sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre Didier no lo olvides el canal que te ayuda a crecer en la fe en la esperanza y en la caridad hoy lunes 19 de junio del año 2023 estamos en la undécima semana del tiempo ordinario y para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la tercera semana del salterio vamos entonces a iniciar señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona entremos a la presencia del señor dándole gracias venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno llenando el mundo el sol abre la mañana más y más la luz que transcurre ahora aún más pura volverá descansa el peso del mundo en alada suavidad teje la santa armonía del tiempo en la eternidad vivir vivir como siempre vivir en siempre y amar traspasado por el tiempo las cosas en su verdad una luz única fluye siempre esta luz fluirá desde el aroma y el árbol de la encendida bondad todo en rotación diurna descansa en su más allá espera susurra tiembla duerme y parece velar mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás gloria al padre omnipotente gloria al hijo que él nos da gloria al espíritu santo en tiempo y eternidad amén salmo 83 añoranza del templo antífona dichosos los que viven en tu casa señor que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo hasta el gorrión he encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de baluarte en baluarte hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate oh dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a los de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los que viven en tu casa señor isaías 2 2 al 5 el monte de la casa del señor en la cima de los montes antífona venid subamos al monte del señor al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid subamos al monte del señor salmo 95 el señor rey y juez del mundo antífona cantada al señor bendecid su nombre cantada al señor un cántico nuevo cantada al señor toda la tierra cantada al señor bendecid su nombre proclamad día tras día su victoria contada a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamada al señor aclamad la gloria y el poder del señor aclamad la gloria del nombre del señor entrad en sus atrios trayéndole ofrendas postraos ante el señor en el atrio sagrado tiembla en su presencia la tierra toda decida los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna a los pueblos rectamente alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantada al señor bendecir su nombre lectura breve del apóstol santiago hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad pues el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia la misericordia se ríe del juicio bendito el señor ahora y por siempre bendito el señor ahora y por siempre el único que hace maravillas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito el señor ahora y por siempre cántico evangélico antífona bendito sea el señor dios nuestro bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor Dios nuestro preces invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen con cordes para su gloria y pidamos con insistencia haz que te glorifiquemos señor te bendecimos señor creador del universo porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy míranos benignos señor ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana haz que obrando conforme a tu voluntad cooperemos en tu obra que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos a nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros concédenos el gozo y la paz señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor Dios rey de cielos de cielos y tierra dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones nuestros sentidos palabras y acciones según tu ley y tus mandatos para que con tu auxilio alcancemos la salvación ahora y por siempre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan un buen día en la presencia del señor el señor